Y Almirante Brown empató a tan solo 10 minutos del final y con toda la información, Gastón Domínguez. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Es cierto, sí, Almirante Brown que no tuvo un buen desempeño ayer en el partido que correspondía a la séptima fecha del fútbol de la primera B metropolitana. Debía ganar, habían ganado Tristán Suárez y Acasuso, tenía que acortar distancias con la punta del campeonato y realmente fue un partido muy difícil. Frente a un Flandria que se ponía en ventaja con este gol de Mateo Levato, le ganó siempre a la defensa de Almirante Brown, el único delantero que planteó Flandria para el partido de ayer. Doble caño en esta jugada, ahí al derecha sobre Villoldo y después la pelota pasa entre las piernas de Matalía para el gol que le daba la ventaja al Canario. Almirante Brown lo fue a buscar, el ingreso de Gurí García le dio un poquito más de fútbol, algo que Almirante Brown no tuvo en todo el partido de ayer. Y esta jugada polémica, le queda la pelota a Joaquín Ibañez, ¿por qué decimos polémica? Porque la gente de Flandria se quedó pidiendo una posición adelantada del Pate Ibañez y la verdad pareciera que está unos centímetros por delante del último defensor del Canario. Después sobre el final, esta jugada peligrosa de Juan Manuel Torres que prácticamente intentaba que Almirante Brown se quedara como en el campeonato pasado, con una victoria épica sobre el final. Esto no se dio, Almirante empató 1 a 1 y quedó Marina ahora a 5 puntos de los dos líderes que son de Santa Teresa Capito. Se llevó un punto por el empate. Sí, pero en realidad tiene sabor a poco. Claro. En realidad tiene sabor a poco. Algo que decía el entrenador, podríamos haber escuchado parte de la conferencia de prensa de Jorge Benítez, pero dije, ¿qué va a pasar? Dijo lo mismo que dijo en los últimos partidos. O sea, no, teníamos que ser ordenados en defensa. Yo creo, Benítez, sinceramente, que además de ser ordenados en defensa, Almirante Brown debe apostar un poquito más en ataque. Me parece que es hora de sacar a los dos referencias de área que la tocan poco y nada y poner jugadores que toquen un poquito más la pelota en la mitad de la cancha. Porque está probando de todo, menos sacar gente de la mitad de la cancha. ¿Cuántos partidos quedan? ¿Todavía tienen posibilidades? Sí, todavía quedan 10 partidos más. Todavía no hemos llegado a la mitad del torneo. Pero en un campeonato tan complicado, donde los clubes están tan cerquita uno del otro, Almirante Brown está a 5 puntos de los líderes, pero tiene un montón de equipos en el medio. Y eso, futbolísticamente hablando, siempre es una complicación.